Yo le escuché recién atacar la libre convicción de los jueces, que no tendría que haber libre convicción de los jueces. Disculpe Eduardo, se está cortando un poco el audio que nos llega desde el piso. Y así es imposible. Le voy a preguntar. Ahora escucho. Ahí está, ahí hay la vuelta. No, le decía que usted recién atacaba la libre convicción de los jueces, que este sistema tendría que cambiar. ¿Y por qué uno debería creer en su libre convicción? ¿Por qué en su libre convicción? No es mi libre convicción. Es una foto de la Policía Federal. No hay ninguna convicción mía acá. Yo me remito a los hechos. No es mi libre convicción. A mí no me tienen que creer. Tienen que creer esto. ¿Por qué tenemos una policía que me da dos fotos de una misma escena del crimen? Yo no defiendo ninguna libre convicción. Me parece un disparate que se puede mandar a una persona a la cárcel por un robo, invocando qué. O sea, ahí están los hechos. ¿Probo y matar a dos mujeres y a un niño? ¿Atropellándolos? No, no. Matar. Le pegaron un tiro en la mandíbula. No los mató. No los mató. El auto estaba rodando con una persona inconsciente adentro, producto de una mala conducta policial. Porque primero, no pueden tirar cuando alguien no se detiene. Segundo, no estaban identificados. Su móvil era un auto robado. Tercero, el 504 tenía un pedido de secuestro. Y cuarto, tengo un testigo que está en el semáforo que dice que el auto vino a altísimas revoluciones, a muy baja velocidad y que no hay ningún intento de frenado. Porque además después choca contra otros vehículos. Entonces, no es que mató. Es que a él lo quisieron matar antes y él quedó arriba de un vehículo sin control. Hay una diferencia sustancial. No, yo me baso en lo que dicen los jueces, ¿no? Eso es lo que dicen los jueces. Bueno, si usted se basa en lo que dicen los jueces, tiene que acreditar un robo. Yo no digo eso. Yo digo lo que dice un testigo, que está en sede judicial, que por alguna razón no lo citan. Entonces, si vamos a tener dos fotos de la escena del crimen, partamos de esa base. Si los jueces no anulan esa investigación y convalidan eso, va a ser difícil que obtengamos la verdad. Yo me remito a los hechos. ¿Qué prueba hay de que él fue el autor del robo cuando las víctimas del robo dicen que él no fue? ¿Cuál es la prueba en la que nos basamos? Tengo un testigo que cuando empiezan los hechos dice que la policía le empieza a tirar. Y ahí recibe el impacto de bala en la mandíbula. Y ahí queda inconsciente. Piñeiro, Paulo Cablan, los saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice? Bien, bien. Estaba leyendo, tengo un tramo... Tengo el fallo completo, estaba leyéndolo completo. Perfecto. La víctima del robo es este tal Juan Alcides Ignes, que no lo identifica. Que no lo identifica. Sí. ¿Y el otro el que lo persigue? Porque hay uno que lo persigue. No, son los dos. Sí, pero el que declara, el que identifica el tema del cambio de patente es el sobrino o pariente. Sí. ¿Y ese sí lo identifica o no? Le pregunto, ¿verdad? No. No, no. ¿Por qué los jueces...? No, yo hablé con él hace... Hace tres semanas hablé con él. Sí, lo que ponen... Estaba leyendo en el fallo, ponen que es una persona parecida, en realidad. No, acá tengo el reconocimiento. Dice, no reconoce a persona vinculada al hecho. ¿Pero sí reconoce el auto? No. Dice que era un Siena o un 205 blanco. De hecho, tenemos las comunicaciones policiales que dicen que era un... La orden que se le da a los patrulleros, no 504 robados, es de buscar un Siena o similar 205 blanco. Sí, pero... Pero no, no reconoce el número de chapa. No, porque dice que le cambia el número de chapa. Que le cambian con ese sistema. Pero no reconoce ni una chapa ni la otra. Sí, pero en realidad... Estoy diciendo en el fallo, dice que con una chapa... Que tiene un sistema de chapa retráctil, lo dice en otras palabras, le cambia la chapa o pone la chapa para que se vea. Dice que uno de los delincuentes se baja y cambia la chapa. Que es el acompañante, no sería el chofer del auto. Y después se encuentra en ese sistema. Como le dan valor... No, no. No, 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 no. Sí, lo encuentra. Lea todo el fallo. Sí, lo leí. No, no, Pérez, lea todo el fallo. Lo leí puntualmente. No, no lo leyó todo, señor. En la primera pericia no lo encuentra. Escúcheme, escúcheme. Ah, ah. Sí, sí, está bien. Ah, tenemos guardado un auto en la comisaría. No lo encontramos en la primera pericia. El juez explica... Y después en una segunda pericia en 10 días... Y lo encuentran. El juez explica que hay un tornillo oxidado. No, 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 no. Está totalmente confundido. O sea, una pericia en una causa como esta, con la escena de un crimen alterado, 10 días el auto en la comisaría, voy a encontrar cualquier cosa. Curiosamente, en la primera pericia, el perito de Gendarmería... Porque no le piden que busque eso. ...la chapa reversible. Créame que no es así, ¿eh? Bueno, entonces el perito, perdón, es un perito muy ineficiente. Es muy raro que no haya encontrado, sobre todo... ¿Un sistema de mover la patente, le parece a usted que busquen eso? A mano. ¿A mano? Sí, pero... ¿En un robo? ¿Pero ver la patente si se mueve o no se mueve? Cuando la víctima está diciendo... Pero el perito no tiene acceso a las declaraciones. El perito es perito del juez. Sí, pero por eso no tiene acceso a las declaraciones para ver que había un sistema que se movía la chapa. Ah, entonces, claro, fue carrera porque el perito no habló con el juez, no sabía nada, y entonces no encontró eso. Y después, 10 días después... Tres jueces están diciendo que fue carrera, ahora. Tres jueces que están imputados penalmente. ¿Por este caso? ¿Este no? ¿Sí? ¿Estos no? Por este caso, el TOC 14 está... Pero este no es el TOC 14, este es casación penal. Ah, está refrendando, está refrendando un fallo en donde se le cambió la declaración a los testigos. Sí. O sea, los testigos dicen que no lo reconocen a carrera disparar, y los jueces dicen que los testigos dijeron que lo reconocen disparar. Maulleri, que es el principal testigo, era el presidente de la cooperadora de la 34. Sí. Y atiende la comisaría. Lo que es cierto. Y hay policías que creo que están echados por esta situación. Sí, sumariados por el Ministerio de Seguridad. Sí, sí, pero en el fallo eso no cambia la situación, evidentemente, por lo que he leído. ¿Cómo no cambia? Bueno, sí, claro, las cosas que leemos son... O sea, lo relevan de dispararle a la policía, y sin embargo la policía le metió ocho tiros. ¿Qué hizo? Fusiló a un tipo desarmado. Básicamente eso es lo que está diciendo el fallo. ¿Vio, Piñeiro, que no somos los periodistas policiales los que tenemos que sacar la música de los noticieros, como decía usted? En todo caso fueron los jueces, no los periodistas. No sé de qué me está hablando. Yo siempre dije que los noticieros no deberían tener música. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, sí, recuerdo. Me parece que eso es editorializar. Criticaba mucho a los cronistas que fueron... Que yo no fui al lugar, claro, pero... A los cronistas que fueron al lugar, y en realidad... Yo no lo solicitaba, yo los edité, yo los edité todos juntos, yo los edité a todos juntos, y uno decía, un criminal fue atrapado, el otro fue disparado, el otro... Eran tres delincuentes, dos delincuentes, cuatro delincuentes. Suele ocurrir cuando van al lugar del hecho, pero... Yo solo puse eso. Además en el inicio del caso. Suele ocurrir, o sea, uno dice cuatro delincuentes, claro, uno al inicio del caso va, dice cualquier cosa... Mire, usted es un gran cineasta y hace muy buenas películas, me gustan las películas que usted hace. Pero he visto cada película pedorra, y por eso no puede enviarle a usted, todos los directores son pedorros, y no es así. Claro. No, pero yo no dije... Sí, generaliza. Y no voy a usar la palabra que usted está usando, porque me parece que no es para usar en los medios, pero yo no dije eso. Yo solo edité lo que dijeron los periodistas, y eso suena ridículo, editado todos juntos, no es culpa mía. Ahora, Enrique... Y que no hay que editorializar desde los noticieros en la escena, me parece que no, no hay que poner música, eso lo sostengo. Me parece que cuando uno pone música, está tomando partido. Enrique, a ver, hay dos sentencias, indudablemente tiene que haber mucha prueba. Hay una de la Corte también. Hay seis jueces y dos fiscales que avalan todo esto. Y toda la Corte Suprema que no lo avala. Tanta gente está equivocada. Tanta gente. Toda la Corte Suprema está equivocada. Toda la Corte... Pero usted vio la foto. Contra. No, no, contésteme esto. Usted ve esta foto. No me muestra esa foto, porque esa foto puede ser truchada. Sí, se la muestra. No es truchada, está sacada del expediente. Usted me está diciendo yo truqué la foto. He visto tanta foto trucha. No, no, pere, pere, pere. Yo he visto tanta foto trucha, no me muestra esa foto. A ver, si esa foto está en el expediente, los jueces tendrían que haber interpretado la misma foto de la misma manera que usted. Y no lo hicieron. Sí. Y no, indudablemente, no lo hicieron. ¿Usted cree que hay un complot internacional contra carreras? No, internacional. Nacional, internacional. Vaya a saber que seis jueces... A ver, le vuelvo a repetir. Dos sentencias. Seis jueces. Seis jueces. Y dos fiscales. Ante toda la prueba, están todos complotados contra carreras. Todos. ¿Y la Corte Suprema? ¿Y la Corte Suprema qué? ¿Qué quiere decir? La Corte Suprema dijo que Casación no había revisado y que tenía que volver a revisar. Sí. Y no solo no revisan, sino que confirman todo. Entonces, la Corte Suprema está equivocada. Deben haber confirmado porque revisaron. Uno se quedará con los jueces que quiera. Está bien. No revisaron nada. Está bien. Están sosteniendo lo mismo y, de hecho, revisaron bastante equivocadamente porque lo relevan de haber disparado contra la policía y, sin embargo, hace ahora no me explican por qué a la policía le encajó 18 tiros. Claro. Claro. ¿Qué hizo? Bueno, Bardor, Peñero, le agradecemos muchísimo. Muy bien. Siempre es un gusto hablar con usted. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.